¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia referente a Sony y es que espera una tasa de fallos menor en el lanzamiento europeo de PS4. Sony espera que el lanzamiento de su consola en Reino Unido y el resto de Europa tenga una tasa de fallos menor que la de Estados Unidos, cifrada en un 1%. Desde la división británica se considera que hay tiempo y margen suficiente para atajar estos fallos. Según Fer Galgara, que es el jefe de Sony UK, le ha comentado a Eurogamer que no esperamos que haya problemas mayores. Obviamente cualquier jugador decepcionado es un problema que trataremos de manera seria. Con aquellas causas que provocaban los pequeños problemas para reducirlos a casi cero lo más pronto posible. Para él no hay ninguna evidencia para causar pánico entre los jugadores que tengan poca confianza a la hora de adquirir PS4. También añaden que stock para reemplazar cualquier problema de lanzamiento que tengan lo tendrán disponible. En este sentido, los servicios de ayuda de la compañía están preparados para dar soporte a los usuarios y solucionar cualquier problema que aparezca. En total se cifra que si ha habido un millón de unidades vendidas de PS4, la tasa de fallo se queda solo en 10.000 unidades. Para mí sigue siendo una cifra muy alta. Pero bueno chicos, espero que os haya interesado la noticia. Por lo menos están poniendo un poquito de su parte. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!